tenemos ya con nosotros en línea a la doctora María Alejandra Parra. Muy buenos días, Mari, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo te ha ido? Feliz día. Alejandro, hoy vamos a conversar sobre un tema que es muy recurrente, por eso que lo que llamamos nosotros la merma en las juntas de condominio, ¿no? Es usual que siempre se empiece con mucho brillo, con los seis miembros de la junta de condominio, con sus cargos muy establecidos, y cuando, bueno, con las dificultades de la dinámica de los condominios, pues van abandonando sus cargos, y cuando se presenta la nueva oportunidad de elegir, o no existen candidatos, no existen personas postuladas, o de las seis personas que se necesitan inicialmente para constituir un condominio, salvo voluntad en contrario del documento de condominio, o no se postula a nadie, o se postulan solamente dos. ¿Qué hacer en estas comunidades en las cuales no se puede reunir ese número mínimo que pide la ley de propiedad horizontal? Claro, fíjate, Tiberi, lo primero que tenemos que tomar en consideración es lo que establece la ley de propiedad horizontal, que dice que la junta de condominio deberá estar integrada por no menos, o sea, deberá estar integrada por tres miembros de, que serán propietarios, ¿verdad? Y que se van a, y de su seno se elegirá a un presidente, ¿ok? Hay también que remitirnos necesariamente a lo que establece el documento de condominio de cada edificio, porque particularmente hay documentos de condominio que establecen, por ejemplo, lo he visto en estructuras muy grandes donde el edificio está compuesto, el conjunto residencial está compuesto por dos torres, dice, bueno, se postularán dos miembros de la torre A, dos miembros, serán juntas de condominio, dos miembros de la torre A, dos miembros de la torre B, para conformar la junta de condominio, y por supuesto, ahí deben de ir acompañados con los suplentes. También hemos visto en la práctica que a veces la propiedad horizontal, la ley propia horizontal no te habla de presidentes, vicepresidentes, tesoreros, secretarios, esos son cargos que, bueno, que se van creando dentro de la estructura del edificio para darle operatividad y para de alguna manera que cada una de las personas que integren la junta de condominio tengan sus funciones claramente establecidas. Pero la disposición legal lo que establece es tres, por lo menos, integrada por tres propietarios. Ahora, ¿qué hacer cuando solamente tenemos las dos personas que están postuladas y nos queda un cargo acéfalo, nos queda un cargo donde no hemos podido convocar o esa persona, esos propietarios no quieren, no hay la voluntad, no hay el ánimo de conformar esa junta de condominio. Se debe hacer la convocatoria nuevamente y en caso de que no se dé, no se pueda conseguir el objetivo planteado, tendrán que ir a la carta consulta. Aquí hay que hacer más que un trabajo desde el punto de vista legal, es un trabajo desde el punto de vista de conciencia colectiva, de nosotros como propietarios, entender la importancia que ejerce la junta de condominio dentro del condominio y que al fin y al cabo son nuestros representantes los que van a llevar la dirección durante un año de las de las riendas del condominio. Entonces, ¿qué nos corresponde o qué nos compete hacer desde el punto de vista legal? Volver a tomar la convocatoria y en su efecto, si no se puede conseguir a través de lo que prevé, de los mecanismos que prevé la ley de convocatoria, hacerlo a través de la carta consulta. Pero te repito, más que un tema de resolver desde el punto de vista legal, porque la disposición, la norma es muy clara en el mecanismo que estamos, que debemos de seguir, los pasos que debemos de tomar para poder llegar a cumplir el objetivo, es un tema de conciencia colectiva. Y es un tema también de la comunidad, de darle el apoyo a la junta de condominio, porque muchas veces esta anomia o esa patía de parte de los miembros o de parte de los propietarios para hacer frente a este cargo tan, vamos a decir, tan loable, una función tan significativa, a veces la misma comunidad entorpece esa acción, entorpece ese procedimiento, entorpece que las personas realmente que quieran hacerlo no lo puedan ejecutar. ¿Por qué? Porque vemos que dentro de la misma comunidad quizás la gente no da el apoyo, o como digo yo, si no puede, el que no lava ni presta la batea, al fin y al cabo hace un obstáculo. Entonces ese apoyo, esa conciencia que debe brindarle la comunidad a los miembros de la junta de condominio, o aquellas personas que tienen su interés o manifiesten su interés de formar parte de la junta de condominio. Mira Mari, una cosa que te iba a decir, siente que la ley, la ley obliga, prácticamente dice que la junta de condominio es de obligatorio cumplimiento, de obligatorio funcionamiento, perdón, pero no establece ninguna sanción, o sea, no dice qué pasa si no existe ese ejercicio voluntario de los copropietarios de formar parte de la ley. Entonces es como un contrasentido, es obligatorio que estén funcionando. Ah, pero si la gente no quiere, no hay ninguna sanción, no existe nada que diga que hacer, porque en el caso del administrador, si establece que yo puedo pedir ante un tribunal el nombramiento de un administrador, y bueno, y recaerá sobre alguno de los propietarios. Nunca he visto un procedimiento así, la verdad que no, en todo el tiempo que tengo yo en ejercicio, no he visto una solicitud al tribunal que se nombre un estacionamiento. No sé si tú tienes alguna experiencia en esto. No, no, no. Realmente lo que tú dices es que estamos muy acostumbrados a que la ley te dice, si tú no cumples con esto, bueno, es cuando uno estudia derecho, introducción al derecho, se dice, la ley está compuesta por el supuesto de hecho, y en el caso de que no estés dentro del supuesto de hecho, viene la sanción. Entonces, no hay, ciertamente no hay la sanción, pero es que esa sanción, que para nosotros debería ser tangible en el condominio, es intangible, porque cómo vamos a ver nosotros los efectos. No hay la sanción propiamente dicha per se, pero sí va a haber una consecuencia, que es que el edificio, las áreas comunes, el mantenimiento, las reparaciones a que haya lugar, no se van a poder ejecutar, porque quién las ejecuta, cómo tú canalizas esa reparación, cómo tú canalizas ese mantenimiento. En el caso del administrador, cómo estableces el contacto con el administrador. Entonces, a veces, yo he visto en la práctica, dicen, bueno, vamos a nombrar una junta de apoyo, o un cuerpo técnico de especialistas, pero al fin y al cabo terminas ejerciendo las funciones de la junta de condominio. Entonces, o sea, tiene paticas de perro, orejitas de perro, pero ¿cómo se llama? Gato, ¿no? Es la junta de condominio, ¿verdad? Entonces, hay que hacer, por eso digo, más allá de la disposición legal, porque como abogados nosotros vamos a tener siempre la solución, bueno, la ley dice, y uno establece, pero, ¿qué pasa con la parte realmente operativa del edificio? Eso es lo que hay que hacerle ver a la comunidad, y es la conciencia colectiva que debemos de tener de la importancia de ocupar esos cargos, de ejercer el cargo, y sobre todo, el apoyo que debe brindar la comunidad a esa junta de condominio. Bueno, yo, en mi caso, en mi edificio tenemos una junta de condominio, yo siempre doy el apoyo desde el punto de vista legal, bueno, yo soy la abogada que conoce en materia de condominio, yo les doy el apoyo. Tenemos dentro de nuestro edificio una persona que es ingeniero, conoce el edificio desde hace cualquier cantidad de tiempo, y conoce, vamos a decir, todas las caídas, entonces, él es el que presta el apoyo desde ese punto de vista. Entonces, seguimos apoyando a la junta de condominio, seguimos dándole ese brazo donde ellos puedan descansar, para entonces impulsar y que nuestro edificio pueda funcionar. No, nuestra propiedad no es solamente nuestro apartamento, nuestra propiedad se extiende más allá de la puerta de nuestro apartamento. Ese es el punto de conciencia colectiva que tenemos que tener como comunidad. Mira, Mari, otra cosa que quiero aprovechar, nosotros a veces escuchamos a algunos vecinos que nos dicen, esta junta es ilegal, porque de los seis miembros solamente quedan dos, y por lo tanto es ilegal, y no pueden realizar ningún tipo de acto hasta que no se conformen los seis, ¿no? Esto es lo que usualmente nosotros escuchamos en los propietarios. Pudiéramos pensar, o cuál es tu opinión acerca de esta afirmación que hacen algunas personas, que el hecho de que una junta de condominio haya venido mermando de sus miembros, los principales o los suplentes, estarían en un estado de ilegalidad. Claro, si tú eliges tu junta de condominio, está conformada de acuerdo a la ley de propiedad horizontal con tus tres propietarios, o lo que diga el documento de condominio, y la constituye de esta manera, pues ellos vienen operando, se presentan muchas oportunidades, y ciertamente arrancan tres, o arrancan seis, o ocho, y va paulatinamente se van retirando y quedan dos o tres. En cuanto a la ilegalidad, realmente es bastante polémica la situación, ¿por qué? Porque si yo vengo funcionando con esos tres, en el derecho, porque fueron electos a través de la asamblea de propietarios, pero en el hecho, en la práctica, solamente quedan dos, obviamente que se está constituyendo una ilegalidad. Ahora, ir más allá y ver cuáles son las consecuencias jurídicas de que ellos sigan fungiendo, como esas dos personas realmente se eligen los suplentes para que en el caso de que haya esa ausencia permanente o temporal, esa persona que fue electa como suplente supla ese cargo, suba, y pueda ejercer las funciones que tiene el miembro principal. Todas esas actuaciones deben de quedar documentadas a través del libro de acta de junta de condominio que pocos edificios llevan. Ese libro debe estar autenticado ante una notaría y todos los actos, tanto los que sean de la simple como de la de la administración ordinaria, deben de quedar asentados allí. Entonces, ¿cómo suplimos nosotros esa ausencia temporal o esa ausencia absoluta a través de esa persona o de ese vocante, a veces lo llaman así, pero ese suplente que va a suplir la ausencia de ese principal? Así nosotros podemos, de alguna manera, permitir que la junta de condominio siga funcionando. Y otro punto, que aunque no me lo estás preguntando, pero siempre es importante acotarle que a veces dicen, no, no hay renuncia de los miembros de la junta de condominio. Nadie puede estar obligado a ejercer un cargo que no quiere ejercer. Entonces, ¿ante quién yo voy a presentar esa terminación de mi acto como junta de condominio como miembro? Ante quién me eligió. ¿Quién me eligió para ese cargo? Me eligió la asamblea. ¿Ante quién presento yo esa renuncia o esa terminación de ejercicio de mi cargo? Ante la asamblea de propietarios. Entonces, tampoco nadie está obligado a permanecer en un cargo si no lo quiere ejercer. Así como ya nadie puede quedar casado si no quiere estar casado, ¿verdad? De igual manera, pues, todos los cargos se ejercen por voluntad propia. Mira, y hasta se me ocurre, Mari, que en esos casos, no sé, que ocurre esta merma de los miembros de la junta de condominio. A lo mejor para nunca ir a un estado de ilegalidad pudieran ellos hacer una declaración, o sea, plasmarlo en el libro de actas de junta de condominio y después comunicarse a la comunidad. Mira, nos quedamos de seis, nos quedamos dos, y como más nadie quiere participar, nosotros vamos a hacer uso de las facultades que nos da el artículo 21, donde dice que el administrador o cualquiera de los propietarios pueden hacer actos de conservación, y nos vamos a dedicar a hacer estos actos urgentes de conservación, porque no tenemos la posibilidad de volver a unirnos, un grupo de seis, o sea, esto no se puede parar, y no podemos mantener de que este grupo es ilegal, porque nada más hay dos de los seis, pero más nadie quiere participar. Tú sabes que a veces hay vecinos creativos que se instalan en eso, en esas creencias, y tampoco salen a decir, yo quiero formar parte de la junta, ¿no? Pero bajo esos criterios legales, que por cierto, la mayoría de ellos son abogados, este, obstaculizan la fluidez de la junta de condominio. Existen mecanismos para ellos decir, bueno, mira, hasta tanto no termine, pues mientras termine el periodo, vamos a mantenernos haciendo actos de conservación, actos del día a día, de las cosas que ustedes se necesitan, mientras la misma comunidad, con un trabajo interno, que tú hablaste muy bien, de concientización y de derechos de pertenencia, pues deciden para el próximo periodo formar parte de la misma. Se me ocurre a mí, no sé qué opinas tú de esa posibilidad. Claro, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo contigo, bastante, porque la misma ley nos da las salidas, nos da la forma de nosotros ir resolviendo todo este tema del mandato que tiene la junta de condominio. Y también nos podemos encuadrar dentro de lo que establece el Código Civil en la gestión de negocios. Yo puedo llevar a cabo como propietario esas acciones hasta tanto, esas actividades hasta tanto se complete el periodo. La idea es apoyar y a veces, lamentándolo mucho, hay abogados que lejos de resolver el conflicto, crean un conflicto adicional. Como yo siempre lo digo, nosotros los abogados estamos para abogar, para asesorar, para resolver los conflictos que se nos plantean. Sabemos lo que establece la ley, pero nosotros también sabemos cuáles son los mecanismos de resolución que tenemos y también el mismo Código de Procedimiento Civil nos da la manera de resolver conflictos. Están los medios de autocomposición procesal, hay maneras de conciliar, llegar a acuerdos para resolver las situaciones que se puedan presentar. Porque al fin y al cabo, ¿quiénes son las víctimas de no poder resolver esos conflictos? Nosotros los mismos propietarios, porque nuestra calidad de vida dentro de nuestro edificio se va a ir deteriorando. No es lo mismo que yo tenga la accesibilidad de un ascensor que yo pueda utilizar libremente a que yo venga con un mercado y yo tengo que subir ocho, siete, seis pisos, porque no ha habido junta de condominio, porque no se pudió contratar al proveedor que haga la reparación o el mantenimiento del ascensor y el ascensor hubo la necesidad de detenerlo porque estamos eminentemente en un peligro. Entonces, fíjate cuáles son las consecuencias de no querer resolver, de la falta de voluntad para no querer resolver los problemas que nos están aquejando. El llamado, básicamente, cuando yo hago asesoría dentro de las comunidades, vamos a tratar de resolver el conflicto que se está generando para el bienestar de todos los que estamos aquí, para que se vea realmente y podamos gozar de una excelente calidad de vida, que tú puedas llegar a tu edificio y puedas saludar a tu vecino, que tú puedas llegar con el mercado y puedas marcar el ascensor y puedas subir tranquilamente, que si se dañó la bomba de agua podamos recoger los recursos de forma inmediata para afrontar, confrontar esa reparación. Eso es lo importante. La ley existe, sí, tenemos que cumplirla, es cierto, la ley también nos da los mecanismos necesarios para poder resolver las situaciones que se puedan presentar, sí, pero también hace falta el sujeto como tal, el ser humano como tal, de poder resolver. Así es. Oye, qué chévere esta reflexión porque el derecho es sentido común, María Alejandra, de verdad, no tiene sentido la norma por la norma si no soluciona un problema, si no nos da una solución, ¿no? Y vale la pena que todos pensemos que esto debe ser así. Es así. Bueno, María, de verdad que esta conversación fue grata, serena, interesante y motivadora además para que las personas decidan formar parte de la junta de condominio que bastante falta que hacen. Y sobre todo que se importe, María Alejandra, porque yo creo que en algunos casos las personas no deciden intervenir en la junta porque no tienen conocimiento de cómo se hace. Y entonces hacen dibujo libre de las soluciones en condominio y ese dibujo libre lo convierten en unas leyes implacables y los demás como con una indefensión aprendida, dicen, bueno, lo está haciendo el presidente y esto es así, y así se queda, ¿no? Entonces estos espacios justamente sirven para eso, para poder inspirar y motivar a los compropietarios que se formen y se capaciten para que formen parte de las soluciones de los problemas de su comunidad. Así es, así es. Bueno, María, muchísimas gracias por esta conversación tan grata, será hasta el próximo jueves, Dios me diario. Sí, un fuerte abrazo, feliz día.